¡Suscríbete al canal! ¿Tú te acordarías de usar condón? ¿Tú te acordarías de protegerte? Pero, bueno, ¿qué pasó? Ocho, maje. Solo son juegos, mano. ¿Cómo puede repetir la pregunta? Bueno, está bien, que si utilicé protección. ¿Y si la embarazaste? ¿Si la embarazaste, chicos? ¿Dónde quedaría tu memoria de hombre si dejaste preñada, Dulce María? ¡Eso es lo que yo quiero que tú me digas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mi pelo rulo! ¡Miren estas rositas! ¿Qué tal? ¿Quién te mandó este ramo tan bello, lleno de rosas? ¡Qué rico huele, Dulce María! Sí, ¿quién más me lo va a mandar? ¡Alcides! ¡Sí, sí, Alcides! Pero uno se me lo mandó, dije que porque no se acordaba de cómo me trató anoche. Pero tú sí te acuerdas cómo te trató, me imagino. No, pero claro, sí, sí. ¡Eso! ¡Picarona! ¡Cuéntame! ¡Picarona! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¿Qué te hizo, mamita? ¡Mamita! ¿Qué te hizo? Cuéntame. Anda, yo quiero saber. ¿Cómo que qué me hizo? No me hizo nada. Nada, me mandó al ramo. Bueno, porque... Porque sí, por como siempre. Porque yo soy su pana, porque yo soy su brother. Me imagino yo, porque no sé. Además, tampoco sé de dónde se fusiló el poema chimbo ese. De algún librito... ¡Ay, mi sarro! ¡Deja, deja, deja! Ahí viene el poema. ¡Ay, pero mira! Comadre, miren este poema. Dulce María, dos puntos. Si dejaras que el aroma de tu pelo se quedara impregnado en mi piel. ¡Ay, qué fuerte! No estaría tan solo después de tu partida. ¡Eh, chica! ¡Ay, pero qué romántico! ¡Ya, ya! ¡No, deja la cosa y te llevas a ese ramo pegando y llevarte a ese ramo pegando! Está bien, está bien. Que ahorita estamos consolando es a la vela. Ah, sí. Chama, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una cosa. Yo extraño a mi mamá. Pero si la mía fuera como la tuya, es que no la extrañaría ni un poquito. ¿Y saben qué? Yo siempre quise una mamá que fuera como mi amiga, ¿saben? Que me entendiera, que me conociera. Pero ya ven. Mi mamá ni siquiera sabe si soy virgen o no. Ay, chica. Eso es porque me das despistada. Porque a legua se ve de que tú eres una virgencita. ¿Y tú cómo sabes? Ay, yo, yo les explico. Este es mi momento de explicarles. ¡Eso! Niñas, las que son vírgenes tienen así como las rodillitas así junticas, son timiditas, tienen el lomo así y miren, caminan así todas ellas. Porque me da pena mostrarse al público. ¿Dónde las tomas tan, cómo les va? ¿Están bien? Pero niñas, las que ya conocieron la gloria, o sea, las que ya no son vírgenes. Niñas, mueven esa cabellera al ritmo de las caderas. Mucho sexo seguro, ¿eh? Mucho cuidarse. Pero cuando más te tienes que cuidar, ¿eh? No lo usas. Ya, ya, ya. Calma, calma, calma. Pueblo que esto es una maniobra delicada con enormes consecuencias. Ajá. Clack. Lo certifica. Lo certifico. Ajá. Platicas, tarjeticas, seguritas. Ay, papá, nada más tengo uno. Nada más tengo uno, ministro, nada más tengo uno. Deja la gracia, deja la gracia. Escúchame bien. Según tú, siempre cargas tres cartuchos en la cartera. Ajá. Aquí hay uno. O sea, que faltan dos. No, faltan dos. ¡Qué bien! Te protegiste, pero a mí me hiciste algo bueno. O sea, que fueron dos maravillosos raugadas, ¿viste? No, no, no te mandes, no te mandes, no te mandes conmigo. Recuerda bien que un caballero jamás tiene memoria. Bueno, para sus responsabilidades, sí. Y a mí no me des detalles. Por favor, chico. Bueno, viejito, yo te voy a decir algo. Yo nunca había estado con una mujer así, ¿oíste? ¿Así cómo? Pasadita de kilos. No soy gordita. Maravillosamente gordita, ¿por qué? No me expliques, pero ella es única. Es única, chumaja. Es realmente única. Miren, niña, y así caminan las cuañas. Con un altar de culebes y miradas de tiburón. Y si ustedes no lo saben, acuérdense muy bien de nuestra jefa y amiga, Murana. ¿Eso es tú? ¿Tú eres loco? Por cierto, cuando no tengo que hablar. Chico. Mira, vale. Chico. Chico, párate, moja. Mira, mira, ven acá, vale. Tú sí eres loco. ¿Cómo sabes esto de mujeres, vale? Ay, niña, yo sé más que tú y tú y todo el mundo juntas. Mira, vale. Ya, me está bajando la risa. Busco un paso de agua, ¿qué querés? Vaya, pues, buscate dos, si querés. ¿Qué pasó, Vale? ¿Vas a querer el agua así o no? Sí, sí. ¡Ah! Deja el fastidio. Yo sé que camino como va el zorra, ¿eh, mi pa? Chama, ¿tú viste lo mismo que yo vi? ¿Tú viste? Dulcita. Como que ya conoce la gloria. Ay, no, chico, ¿tú crees? Yo creo que sí, Chama. ¿Será que anoche con así es? Ay, no. No, Susu, ojalá que no. Ojalá que no. Ay, mamá. Ah, bueno, entonces, yo me voy, Chama. Buenas noches, mi señora divina. Yo, de verdad que me siento muy mal y disculpe lo malo. Hombre, no te preocupes. Eso fue como una pelea de hermanos. Dios te bendiga. A ver si te lleva por el camino del bien. Amén. ¿Qué? Bueno, no hay que negar que a usted se falta la bendición. Dios te bendiga. Mira, y cuando pueda te voy a llevar a Maracaibo, a la basílica de la Chiquinquirá. A ver si la chinita te saca el diablo de adentro. Déjate llevar. Es que yo... Yo nunca había estado con ningún hombre. Y yo nunca había estado con una mujer así como tú. No puedo creer que se olvidara de todo lo que pasó. Si fue tan bello. Tan especial. Y el papá, ella fue muy dulce conmigo. Hola, dulcita. Bartolo, Dios mío, pareces un fantasma. Bueno, disculpa. Yo sé que soy... Estoy tan poco bronceado y soy poco atractivo. Pero... ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Y no es por lo feo, sino porque andaba distraída. Mira, aprovechando que estás aquí y que eres científico y tal, ¿tú me puedes sacar una duda, Bartolo? Bueno, claro, siempre. Y cuando estén dentro de mis modestos conocimientos, por supuesto que sí. Dime. Bueno, mira. Supongamos que un hombre está muy borracho, ¿no? Y se le ocurre hacer el amor con una mujer. ¿Al día siguiente se acordaría de lo que pasó? En primer lugar, el gravedilio que es inversamente proporcional al acto sexual. Bueno, es decir, según investigaciones, por más hebreos que esté el sujeto, no podría ejecutar el acto de copular. Ok, perfecto. Pero ponte que ese sujeto haya estado extremadamente borracho, que casi que se cae, e igualito va a hacer el amor con esa mujer. ¿Se acordaría o no se acordaría? Bueno, en segundo lugar, no existen estadísticas sobre dicho suceso. Bueno, es decir, que según investigaciones, parece que por muy alcoholizado que esté el sujeto, la explosión de hormonas que se desbordan en el acto sexual haría que el sujeto tomara conciencia del hecho. Y en tercer lugar, chica, ¿qué haces tú preguntándole de sexo a un virgen? Que va a saber el nerd de eso. Mira, chico, ¿sabes qué? Una conversación privada. Mira, camioncita, yo te lo voy a resumir muy fácilmente. Si un pana borracho se acuesta con una jevita y al día siguiente dice que no se acuerda de nada. Existen fácilmente dos opciones. La primera, que no quiere compromiso. La segunda, es que se acordó que después del efecto de las tequilas o las cervezas, resultaron ser embellecedoras. Porque resulta que la tipa es sumamente espantosa. Es decir, no le gustó para nada. Permiso.